La justicia hizo lugar a la presentación del titular de la AFCA, Martín Sabatella, contra la decisión del gobernador de la SOTA de cerrar varias antenas de TV digital. Sabatella afirmó que el gobernador tiene una voluntad política de atacar la libertad de expresión. El canciller Timerman sostuvo que el diario Clarín se convirtió en vocero de los ingleses solo por oponerse al gobierno nacional. La recaudación fiscal del mes de enero marcó otro récord, con un total de 65.682 millones de pesos. Más de 2.000 vehículos por hora transitan por la Ruta 2 en el inicio del recambio turístico de febrero. Los abogados de Susana Trimarco ampliaron hoy el pedido de destitución contra los jueces que absolvieron a los imputados por la desaparición de su hija Marita Verón. Desde mañana volverá a funcionar la trochita entre las localidades chubutenses de Esquelina o El Pan, con dos servicios diarios. Suman 32 los muertos por la explosión del edificio central de Pemex del Distrito Federal de México. Berlok le ganó al alemán Colsch Schreiber y Monaco a Meyer, por lo que Argentina vence a Alemania 2 a 0 en la Copa Davis. River y Boca jugarán con sus equipos titulares el último Superclásico de verano, mañana en la ciudad de Córdoba.